El espíritu de guerra, hoy yo soy el amo y tú eres mi perra Y vengo aquí Lo has hecho mal chaval, no tengo culpa que de pequeño no te enseñas, se va a contar Ya improvisando, soy el artista, este se lleva mal con el patrón, complejo de sindicalista Me he presentado por una frase, y da un chano y cojones, si se trata de tamaño, aquí están mis balones Ok, ok, vamos a hacerlo bien hermano, que allí están tus balones, yo sigo la base, tengo más valores Improvisando, yo tengo el nivel, tus balones no valen como los votos del PP Yo soy un cobarde, tú eres el valiente, en serio eres bueno, y yo soy el que miente Y vengo aquí, con la improvisación, tú quieres ganarme pero no haces acción Me lo haces mal, sabes seguir el patrón, entonces yo digo, ok, vamos a contar mentiras, tralará Y es que lo haces fatal, toma, va Dale, dale, pensaba que tienes que rimar, perdona, es culpa mía, es culpa mía Me toca contra este, el que eres un pringado, y no echas aquí, el que hoy ha ganado Espérate un poco, te propongo un trato, yo soy el gallo y tú eres el pato Lo deja mal, lo deja mal, no puedes joder contra el puto neonat, el pato donat contra un impopular como Donald Trump Improvisando, él no dispara, te ves al ojo de la Casa Blanca, cual Obama Dale, tú eres muy bello, pero bello público, que grite, ¿quién es el favorito del público? Oye, que no lo haces bien hermano, hablas de ti, eso es egocentrismo, habla del público, eso es populismo Yo tengo todas las jodidas claves, populista como tirarle de Podemos Hugo Chávez Me suda la polla, me suda el pito, mano arriba si soy el favorito ¡Tiempo, tiempo, 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 Javier!